Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con el número 7. Soñar con el número 7 es sin duda un sueño sumamente positivo, porque está cargado de mucha energía positiva. Este es el número de la espiritualidad y de la inteligencia. Significa que pronto te sentirás listo para cumplir todo lo que te propongas. Este sueño con el número 7 puede aparecer días antes de tomar una decisión importante, y este será de guía para poder decidir correctamente. Bien, ¿qué significa soñar con el número 7? Los sueños con el número 7 suelen ser muy místicos y positivos, porque este es el número de la magia. Este se representa en tus sueños para recargarte de buena energía y de buena suerte. El número 7 en muchas culturas es de buen augurio y en los sueños también. La suerte te acompañará y este será tu número guía. Si sueñas constantemente con este número es porque este es tu amuleto. Bien, ya sabes lo que significa soñar con el número 7. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te damos a buscar la interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.